Música Hello gente, estamos aquí con otro gameplay Y antes de comenzar me gustaría saludar a Fernando Espinoza, Fakusoto, LOL Gamers, Sebastián, Monbru y señor Tommy7 Vamos a jugar esta partida con el peor arma del juego Siempre he dicho, este es un arma de mierda Pero atención, os tengo que presentar la que es la peor arma del puto juego Con este arma todavía no he conseguido divertirme Esto no sirve para nada, esto es una gilipollez que han puesto en este último DLC Que es el mejor DLC que hay en cuanto a mapas Para mí, sí Es el mejor DLC en cuanto a otras cosas, no O sea, la mierda que nos ha traído este DLC es de pura cepa Pero de pura cepa, chavales A ver Y bueno, ya No hablemos del arco O sea, no hablemos de esto Porque O sea, le llamamos arma porque la podemos usar Pero esto no mata O sea, esto es Esto es patético A ver, voy a salir, voy a salir, voy a salir Tendría que haber un tío aquí ¿Dónde coño está el tío este? ¿Está ahí arriba? No Bueno Me marca Ah, porque me ha puesto un sensor Ahora ya no son listos Mira, no sirve para una puta mierda eso Pero la gente lo usa Tío, eso es una de las cosas que han añadido Que recientemente Acabo, mira, justo ahora en la partida esta Acabo de Es patético O sea, es patético Tío, a mí me lo puedes decir como quieras Pero es patético Le acabo de pegar un flechazo en el culo Y no le he matado Ahora, coge la piña Coge la piña Es de regalo Es patético el arco O sea, los que no lo tengáis Si lo queréis tener Porque Ah, es un arco Y es mola Ya, es un arco y mola Pero nada más O sea, no vais a ser Yo pensaba que iba a ser Cloud de los bosques aquí Pero qué va Esto no sirve para absolutamente nada Pero bueno He decidido traeros un gameplay para Joder Bueno, y últimamente Últimamente es que además estoy espeso Toma A ver si pillo a alguien también Me están disparando Me están disparando porque saco el arco Y me quedo solo O sea Ay, que viene uno Y yo llevo el arco Toma Mira Cloud de los bosques ha hecho algo Y nada gente Sé que hay algunos de vosotros Que No me tengáis en cuenta Que estoy campeando Ya lo sé Que estoy medio Joder Que estoy medio campeando Pero es que O sea, con este arma No se puede hacer otra cosa Y si los tengo que matar a todos con la pistola Voy a escaldar Eh, qué deciros Sé que hay algunos que estáis Intrigados, ¿no? En O sea, seguís mi canal Solo para saber El día en que pueda jugar al pro online Bueno, pues Tengo que deciros que He conseguido jugar online al pro Eh, unos cuantos partidos Se ha ascendido ya una división Y Bueno Tengo que deciros que Me han hecho un contrato Que se vaya Que se vaya Prefiero subir aquí Que creo que había uno o dos Gracias, Dice Gracias por el bordillo, Dice Uff A ver, voy a subir Y voy a intentar limpiar esta zona de aquí Ah Uff Uff No sé quién ha sido más malo Si él o yo No me lo mates, hijo puta Para uno que podía matar con el arco Es que como tarda tres días, tío En poner la flecha en el En el arco Coño, es que también es Es mala suerte, eh Que para uno que encuentro de espalda Es que Digo, no lo apuñalo Porque como me sale igual que con el de antes Oh Oh Madre mía, madre mía El arco es la polla El arco es lo mejor Soy cloud de los bosques Es que no os lo podéis imaginar Este arma Bueno, vale la pena Solo ya el DLC por este arma Es mentira Es basura Mira, aquel lo han ejecutado O sea A mí no me jodas Hostia, tío Estigas quiet Yawaki Yawaki Bueno, pues lo que se está diciendo Eh Os voy a hablar de mi contrato de PES 2015 Para poder jugar online, ¿no? Mi contrato especifica lo siguiente Para poder jugar online Usted deberá permanecer en el menú 15 minutos Para que el juego se conecte al servidor 15 minutos, eh De reloj Contados Ala, venga Eso por moverme ¿Lo ves? Eso por moverme Lo que me estoy dando cuenta Esto va a sonar A sobrado Y a ego Que te cagas Pero si yo no mato En las partidas No mata a nadie Porque todas las partidas Me van a durar Como mínimo Un cuarto de hora Cuando normalmente No me llegan No me llegan a los 10 minutos Si juego en serio O sea Ala, venga Pero tío ¿Qué le has hecho a ese Que te acaba de tirar un obús? Hombre, no Ya lo revivo yo Pasad todos los asaltos Hombre, pasad de él Hijos de puta Que sois todos Coño Hostia, aún está allí ese Pues paso, paso Topa a vosotros A ver, voy a ir a por él ¿Dónde está ahora? ¿Ahora dónde se ha metido este? Dios Yo no llevo una Desert Eagle Tío, yo llevo un RPG portátil Que bueno El RPG en realidad es portátil Pero bueno, es igual Bueno, lo que se está diciendo Pum Vaya Aún me va a salir una partida decente Con esta mierda Bueno, lo que se está diciendo Tengo que estar 15 minutos No, esperando que se conecte el servidor Obviamente Porque conectarlo al momento Después de ya Esta va a ser la tercera semana De juego Esto sería No sé De que funcionan las cosas ¿No? Y bueno Pues eso no puede ser Hostia, que fail Bueno, siempre Todos esos son de mi equipo Pero pasaban de mi puta cara Como Como de la hostia Y este pavo era malísimo Porque me ha tenido que Creo que me ha disparado Todas las balas del cargador Para matarme No voy a decir nada Bueno Una vez Ya Tiréis vosotros Joder, tío 15 minutos Pero bueno Luego Lo tienes que disfrutar Como un niño El pro No comentéis nada Hoy estoy Todos los gameplays Que estoy grabando Me he suicidado Mínimo una vez Con las granadas Bueno, lo que se está diciendo Después de eso Pensaréis Joder, pero este chaval Lo va a estar disfrutando Que no veas El pro Madre mía Te tienes que estar ya Con todo el equipazo Pues os tengo que decir Que luego tengo un contrato Que dura dos partidos Es decir Solo puedo jugar dos partidos Y a los dos partidos Me tira el server Y ya Hostia, no lo ejecutes Que era mío Para eso te revivo Cabrón Joder, lo mato Y me mata otro Bueno Por lo menos estoy matando Alguien con el arco Que es lo que toca No me va a revivir nadie A mí Es que no me revive nadie Es que Me lo cojo en asalto Solo para curarme a mí Porque, o sea Ya es que paso De revivir a la puta gente Pues eso que os contaba A los dos partidos Le he hecho hitmarker ¿Verdad? A ese le he hecho Boom Venga Y se ha colado uno detrás La madre que te parió Pues eso A los dos partidos Me tira del servidor No me tira Simplemente se puede Tirar tres horas Estableciendo conexión Y no puedo jugar Es que no voy a resucitar Porque Porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si ha llegado un tío Con un AK-12 Un nivel 2 Que debe estar diciendo Madre mía Madre mía Y para esto he pagado yo Tanto dinero Lo siento tío No he llegado Toma Si calculas un poco Mira Tiene que haber un Un noob Con las Con el X ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién? Este juego tío Es gilipollas Es que O sea Es que este juego Es gilipollas Y no hay más Tengo que deciros Que tanto que van hablando A mí cada vez Yo cada vez Juego más a disgusto Este juego Porque veo que ponen Unas cosas Y que quitan O sea Han nerfeado Los botiquines Ya me dirás tú ¿Pa' qué? Tienen que nerfear Los botiquines No me van a matar A través de la farola O de lo que sea Eso Pero bueno Es igual Es igual Hoy estoy Quejica Chavales Ya sabéis Que yo siempre Desde cuando subo Un gameplay Quejica Pues lo que decía El pro Ahí va O sea Estoy empezando a jugar Voy a traer algún vídeo Ya de algún partido online La verdad es que Bueno Va muy bien O sea Lo que es el partido Va de puta madre Pero todo lo demás Flaquea un poco Eso de que De que cada dos partidos Tengas que Que salir del juego Me toca Hola Venga Madre mía Hostia Este nivel 100 Demuestra que a Battlefield Tiene movilidad Los mapas son grandes Que hay que currarse las cosas Eh No se te llevarán En ese container A África Cabrón Venga Esto ya Esto ya Es que esto ya Es Esto ya Yo ya no Es que no tengo nada más que decir No tengo nada más que decir O sea Después de lo que me acaba de pasar Yo no puedo No puedo decir nada más No puedo decir nada más Me puedo quejar mil veces De que hay demasiados Explosivos Lanzacohetes Vamos Se están sobrando ya Con lanzacohetes Que lo flipas Pero o sea Lo que me acaba de pasar Es que ya no tiene nombre Tío O sea Salgo del respawn Teóricamente Protegido Sales del respawn Hombre No me jodas Hombre Ayuda 93 Porque para que poner Que el arco mate de un tiro Como es fácil darle a la gente Eh Eh que si Eh que si Los que lo tengáis Los que lo tengáis Sabréis lo feliz que soy yo Con mi arco Eh Eh Antes que Que se acabe el vídeo Me gustaría darle las gracias Al señor Crackalfa Que estuvo conmigo Un buen rato Desbloqueando esta 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 escoria Porque no tiene otro nombre Y nada Ya me avisaste De que era una mierda Y no valía para nada Yo no te hice caso ¿Por qué? Porque soy gilipollas Pero Hombre Dí que sí Hombre Si esto ¿Quién me está disparando? Ah Que lo tenía ya ahí Hostia puta Están enemigos de todos los lados Y nada gente Hasta aquí Os he intentado traer un gameplay Algo entretenido Del Con el arco Para que veáis el arco No para que me veáis jugar bien Porque con el arco Nunca me vais a ver jugar bien Así que mañana Depende de la configuración Que me toquen En el vídeo de la serie Diréis Madre mía Que chico más bueno O si no Me veréis mankear Como siempre Porque en realidad Soy un mega manker Mira División 4 de habilidad Cuando yo siempre estoy Entre la 2 y la 1 Es que estoy intentando Hacer algo con el arco Le estoy intentando Sacar un provecho A todo el rato Que he estado Para desbloquearlo Madre de Dios De verdad Que es el cuarto Quinto vídeo que saco Y es el único Que queda en positivo O sea Para flipar Y nada gente Espero que os haya gustado El vídeo En la medida de lo posible No os riáis De mi habilidad Con el arco Y si alguien Se quiere esforzar Porque se piensa Que vale la pena Ya le digo De antemano Que es Escoria Así que nada Un saludo a todos